mañana cuando yo voy a buscar la bicicleta para ir para el trabajo la bicicleta no está nomás había una la viejita la que yo ando ahora y la nueva se la habían robado la bicicleta de 26 de bicicleta es roja la bicicleta bicicleta es roja no le puedo decir porque para entrar ahí si no es con esta llave que la llave ya no se abre candado o sea lo que han dado también el candado está bien como yo como como yo voy a esta mañana y abrir y saque la bicicleta vieja que yo deba en la nueva hoy para limpiar la que estaba sucia cuando voy a buscarla con ti me la llevan con ti cadena no puedo sospechar porque yo sospecho de lo que vivamos ahí creo que que tiene llave ayer que puede abrir donde está en la marca sin el candado lo abrieron en cuanto está valorado a la bicicleta va a dolar en 14 mil pesos donde fue lo que ocurrió en el sector santana con el edificio donde está el policía costado ahí mismo el edificio gris yo vivo casa número 8 apartamento 8 adriano baja de las rosas el llamado de cualquier persona que tenga esa bicicleta cualquier persona que tenga su bicicleta que me le entiegue por la buena porque yo lo que quiero es la bicicleta que me la busquen si no usted lo va a someter a la justicia no lo va a someter a la justicia el nombre suyo adriano baja de las rosas